¡Hola chat! ¿Cómo están? Bueno, loco, les traigo como una nueva sección, digamos, ¿no? Tipo, me gusta, ve diferente ¡Claro! 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 Nada, loco, les traigo 25 cosas que no sé hace 5 minutos 178 Para os debo contar por qué voy a hacer esto Me gustan mucho estos videos Los veo de otro streamer así y digo, bueno, yo también quiero subirlo, o sea No hay otro, los veo de unicornio, de goncho Hashtag, copiando contenido, bro Así que bueno, nada, si vas a probar, vamos a empezar Eso, dentro del video, coño Uy, 5 cosas que no sabías hace 5 minutos 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Ni dije 5 cosas, todo momento era 25, soy un mierda Minutos Así es como graban los comerciales de comida en Asia ¡Qué hermosa, amigo! Es un poco perturbador Este es el auto de control remoto más rápido del mundo hasta la fecha ¡Qué! ¿Qué? ¡Alto ruido se sabe regalos! ¡Qué carajos! Alcanza una velocidad de 210 millas por hora ¡YEEE! ¡335 kilómetros por hora! Es una banda es una locura mío esta araña es una experta buceadora vamos a sacar su trasero del agua para hacer una burbuja vamos a sacar su trasero del agua misma que ancla en la vegetación sabe esta eh la usa para respirar bajo el agua no, dejate de joder esto sabía, esto sabía aunque va a parecer rechagullo, esto lo vi esto lo vi godo, godo, alto hartas el chabón, esto lo había visto yo este es el aguijón de una abeja mira como sigue inyectando veneno por sí mismo aun cuando ya fue separado del resto del cuerpo tranquilo pero amigo parece que tiene idea propia que bueno, construyó una impresora de agua para su auto no se trata de un sistema electrónico que abre y cierra pequeñas válvulas de agua que carajo, boludo lo que es estar el pedo, ¿no? chat voy yo, hola, laburar desconozco las canchas profesionales de hockey tienen estas mini ventanas en sus paredes para que los camarógrafos puedan tomar fotos sin el reflejo del cristal deben cerrarlas cuando los jugadores se acercan para que no ocurra un accidente qué deporte el hockey, no, boludo se recontra matan godival, muy buen invento acá estos calcetines se toman de las manos no, bueno no tienen imán, no funcionan como un pequeño imán sí, papi sí, yo lo sé yo lo sé el manzi sabe, bebé para, para, para manzi editor sábado a la noche full virgo te dicen te está gustando el video baja comenta like suscríbete no te cuesta nada las tres son gratis me ayudás a crecer a mí dale dale por favor or te dejo el concierto de agua del compositor tan dun no es broma los tambores son de agua boludo, qué bueno que está eso es un poco decepcionante a mi parecer no, no seas virgen esas son las lámparas del labio ah, qué asco amigo las hace con silicona y moldes ay, amigo el toscalofrío o sea, qué es eso qué, qué qué asco amigo se prenden cuando las aprietas no, bebé qué julea este es un prototipo de subtítulos en tiempo real pensado para las personas con pérdida auditiva con la ayuda de micrófonos y lentes de realidad aumentada pueden ver subtítulos proyectados en tiempo real sobre quien sea que esté hablando no, boludo qué bien, amigo no, amigo está muy bueno esto, eh me gusta alta implementación, boludo no, no entiendo una porona, amigo porona ¿español, ola? eso esto que ves no es un videojuego es un video de un auto real la asociación americana de rally equipó uno de sus audios selfie stick y una cámara 360 parece un videojuego, ¿verdad? sí, amigo mira cómo se mueven los barcos pesqueros durante una tormenta lo impresionante es que pueden soportar el oleaje como si fueran cualquier cosa qué carajo, amigo cómo no carajo nos hunde rip, pero este es nose ID una forma de identificar a tu perro con la huella digital de su nariz nada, acá está joder está pensado para identificar y encontrar a los perros perdidos en Dinamarca existe una planta nuclear cuyo techo es una pista de esquiar no, vale y ahora pará perdón, va a sonar re pelotudo, ¿no? pero no se esquí en nieve, boludo ¿qué haces sin el pasto imbécil, coño? ¿cómo digo al amigo banco? ahora no para no te llegues a no poder frenar acá porque terminas en en, en, en o sea, te termina cantando en la garra del tía pero él sí, amigo Tony Segg Reguera tiene el récord por llegar a los 400 kilómetros por hora más rápido lo logra en apenas 28.81 segundos este es Lunon un perrito salchicha que invita a sus peluches a comer su comida es muy compartido es un tierra esta fue una instalación del artista indio Daku se trata de una estructura de red suspendida con textos por encima de los peatones el sol proyecta su sombra sobre el piso un flaco, ¿o no? este es el cementerio de bicicletas más grande del mundo hace algunos años se empezaron a popularizar las bicicletas de alquiler muchas marcas vieron una oportunidad e inundaron el mercado como puedes ver fueron demasiadas muchas jamás fueron usadas muy flaco pero ese es el cicleta es una persona ¿sabías que en Estados Unidos existe un Airbnb llamado la mansión del drift? ¿eh? ¿boda? además de piscina y seis habitaciones cuenta con una pista de carreras privada para hacer nazi que divertida esto es lo que pasa cuando dos manzanas chocan a 90 kilómetros por hora no sé qué esperaba boludo igual están explotando o sea me parece que era un poco obvio pero está bueno que flaco este es el gecko cola de hoja satánico de Madagascar amigo que es que a lo frío que es eso que es eso mucho esto es todo buen video bro eh boludo robo el video nada chat espero que haya gustado está bueno ¿no? algo diferente viola se va a estar subiendo todo así que nada bueno gente miren ayer me lastimé jugando al fútbol odds les mando un besito no se tiene agarra como unos gordos chau chau next